¡Hola Remy Plays! ¿Qué tal están? Bienvenidos a ustedes de aquí, mi nombre es Remy Plays Aquí estamos en otro vídeo de Last Day Owners de Twitch A ver si lo he dicho bien, yo sabía que lo diría bien en un día de mi vida Y nada más gente que por aquí les traigo pues varias cositas Entre ellas pues recuerden que como soy afiliada tenía pues cositas que te da que decir Pues soy afiliada que no me acordaba, ¿vale? Porque hacía un par de días que no entraba en el juego Y pues he dicho voy a verlos en directo, así lo puedo compartir con todos ustedes Pero atención que hay cosas en el cráter y hay cosas en el refugio, ¿vale? Así que no se pierdan esa hora entera abriendo cosas No, son bromas, hemos estado un buen ratito, hemos disfrutado muchísimas, muchísimas cosas Y luego nos hemos ido al búnker, así que hay de todo Pero de todo, de todo No se lo pierdan porque está súper, súper bien Y dentro vídeo Madre mía, como llegué tarde Me pilla todo el mundo Hoy voy a estar un rato en esta cuenta, ¿vale? Porque tengo que enseñarles cositas, gente Y luego voy a estar otro rato en el experimento C, ¿vale? Porque es que tengo que avanzar, gente O sea, soy la única que es muy pésima, soy la única que va avanzando una mierda, ¿vale? Pero bueno, lo que les voy a enseñar Que es que vamos por partes Por cierto, en esta semana creo que viene el mini-evento Sí, es que exactamente eso es lo que iba a contarles Que es que no entraba en mi cuenta desde hace un par de días Y de repente he entrado y... Pues... Ojo Todo lo que me encontraba, a ver, para que lo vean Porque si no, en verdad, que si no, me lo enseño bien Ahí Vale, o sea, está eso, esto, esto y esto Porque lo de las vendas y todo esto yo creo que ya lo tenía Creo yo que lo tenía Vale, me he encontrado esto y sinceramente es que no sé en qué meto estamos Porque como he estado con el otro, pues me he perdido Pues sí Reanimadores, no sé lo que es Pero como no pone... ¿Ves que no pone fecha de caducidad? En plan, pues vamos a X días Pero no sé si coge los reanimadores ¿Cómo se lo guardan? A ver, todos se lo guardan No vaya a ser que se nos queden ahí Vale, recuerdan que yo soy afiliada Vale Se me había olvidado Porque, claro, se me había olvidado Jugando otras cosas, se me había olvidado Y de repente he recibido esto Y digo, pues... No lo voy a... Es que pensaba grabar un vídeo fuera de cámara Este fin de semana Y digo, no, lo voy a abrir en directo Porque es que eso se me lo se abre en directo Pasar hack, dice No lo he dejado en el push-up Ya de esa mano Pero es que como no sé si caduca Esa da mi miedo, tío Porque, no sé No tengo ni idea Como... ¿Ves que el formato es nuevo? Vale Y si no ponen ya fecha de caducidad No caduca Me cago en la... Ah, coño Ah, coño Sí, mira 23 días Vaya Ahora que no Empieza a abrir ahí, hombre Al chico con planos infrecuentes Ah, cállate, coño Que aquí también tenemos en el sector 7 Ah, pues yo pensaba que era el mismo Planos infrecuentes Planos infrecuentes Planos infrecuentes Venga, venga Vamos a abrir A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver ¿Qué crees que van a dar? La escala Yo creo que la lila Fíjate Venga, va ¿Solo regalos de Kéfi por ser espirada? Exacto Malos Es que como es la falta de costumbre Pues se me ha olvidado Todo reto Malos Venga, yo digo que la lila Y Monkey dice la escala O sea, la gris ¿Vale? ¿Ustedes qué piensan que va a salir? La grila La lila No No, en verdad ¿Sabes por qué me va a salir la lila? Porque es una glock No me va a salir la escala Obviamente Yo digo la azul Antes de la 90 No va a ser fecha de exclusividad Después de la 90 Sí Intermedia La azul Venga, va Venga, venga, venga Va a salir ya Ah, son tuyos Ah, que aquello era mío ¿Todo esto es tuyo? Ah No lo sé Voy a darle Ah, que lo anterior era todo mío Las tres eran mías Y aquí ya Ah, vale 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 ¿Cómo? O sea Que no, que no, que no, que no No Hola Vale Hola Hola Yo no he dado a abrir Pensando que solamente era una cosa Oh 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 Yo me quejaba De que no tenía planos Pero fíjate Que creo que al final No me voy a quejar tampoco Oh Madre mía Madre mía El lila es que es muy bonito Es muy bonito Jopé Es muy bonito Y ya por último Oye, están un poco repetidos Pero bueno Oh 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 Pues que les ha parecido Este intento de abrir un plano Y que nos ha salido 80 Bueno, pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy ¿No? Lo he enamorado Del machete Y no sé ni qué es Porque la carpeta de 6 No sé cuánto hay que mover Ah Ah Vale Vale Vamos a empezar desde el principio ¿Vale? Está Está Hostia Pero dónde está el principio Aquí Cargador cómodo Cargador ampliado Manga con cinta Mango con cinta No manga De hambre Cabeza ligera Láser rojo Cañón doble Mirilla por 8 Mango con trapo Freno de boca modificado Culata vintage Láser rojo Silenciador Mirilla por 2 Mango defensivo Culata táctica Por 2 Tiene repetida Se la pueden dar Ah, toma ya At 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 2 Láser rojo 2 Hoja de diamantes ¿Cómo? Micra Mirilla grande Cañón largo Corredera modificada Hoja De parang Culata reforzada Mirilla láser Oh Tablón reforzado Freno de boca 2 De arma secundaria De hueso Mango de carbono Cuerda de polietileno Mira con colimador Mirilla por 4 Corredera mejorada Punta con pinchos Esto cuando acaba Mate con clavos Mango con cuerda Cañón mejorado Soporte pesado Corredera ligera 2 de mirilla por 8 Y hoja de estripadora Gente yo me he quedado Que es que se me caen hasta las cosas De verdad Bueno nada Hay que conseguir los materiales Pero también hay que conseguir los planos Si porque yo les recuerdo Que yo de las armas de fuego No tenía una basura De planos Vale La hoja de estripadora Es buenísima Vale Vale Ya Nos hemos Nos hemos vuelto locos Cajas Vamos a ver Las cajas A ver Sácalos todos Y aprendelas Si Ahora sacaré todo Pack de desbloqueo Primero Ahora son 10 cajitas 10 cajitas A ver Bueno Tampoco va a tirar cohetes Pero las hachas Les hace falta Ah pero que es esto ¿Seguro? No Tiene que abrir Adiós Ahora más cofre Ya está buena la suerte ¡Ari! ¡Huy! Bueno Dos hachas Dos hachas Oye Eso que Que nos ahorramos Vale de aquí Se supone Si Ya va así Vale Venga Vale Si creo que si Que se supone que te tiene que dar todo Lo de arriba Lo de abajo Es probable que no te dé ningún Ah Tiki 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 Poco a poco Mira el casco No sepa que lo quiero Pero vale Bien 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 Eh Hola ¿Otro de eso pensamos de nuevo? Tus cacos de Rubik Si En el escujito De Rubik Hijo mío Dale De Rubik Mira tu joven Pada Bueno se ríe Bueno ahora Dame una de abajo Una caca De una caca Me da igual Está bien Está bien Botiquines Está bien Bueno Más gachita Más gachita Lo podemos ver Noqueando 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 Bueno Trago Y la última Casco de Rubik De Rubik Buen casco Bueno gente Ni da mal Ojo Ni tan mal Agarás el casco Y lo empiezas Coge el casco Y empieza Le pone La parte de adelante Se la pone arriba El casco Se lo pone aquí Así de babero Buen años amor No se ríe Ander Joder No soy mala gente Casco de Rubik Nunca supe Como ustedes Ya está Estamos a Si tú te acuerdas De todo lo que Decimos nosotros Aquí Nosotros nos vamos a acuerdar Toda la puta vida Del casco de Rubik Si tú te acuerdas De nuestros dolores Tenés claro Que no nos vamos a olvidar Nunca Nunca nos vamos a olvidar De hecho Si algún día Tengo que poner Un emoji Por cada persona El tuyo Va a ser el casco de Rubik El casco de Rubik Vale Pack de fuerzas especiales Te lo hemos dejado al final Suena casi parecido Si, si Rugby 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 Igual Igual Igualito Venga A ver Vamos a darle Vamos a darle A ver Yo creo que aquí Aquí Lo mínimo que nos toque Como sale el casco Ya es bueno Te va a tocar todo lo de arriba Ya te tocó en la anterior Es verdad Tienes razón Pero lo que te importa Es que te toque lo de abajo Ojo La Velo 17 esta Tiene cargador ampliado Me parece Está muy bien Por ejemplo Esta es con Miria con puntero rojo Silenciador y láser verde La mochila La mochila está buena Hombre 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 Toda esa mochila Aquí entra muy bien Hombre Entra y sale La M16 Con cargador circular Miria por 2 Silenciador y láser verde Tendría que haber puesto En el título del vídeo Abriendo cajas Coño Abriendo cajas Y la AK47 Con cargador grande Miria por 4 Silenciador casero Y láser rojo A ver La AK A ver Que nos toque primero Bien Dale Perfecto Ay Bueno Sí Mierda Uf La mochila Uf La mochila Ah Las botitas Las botitas Ah Está calentito Está calentito Venga No 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 quiere darme Esa cosita Por favor Por favor Por favor Por favor No No juegues Con mi sentimiento Mochila 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 Si me das otra mochila 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 Casco 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 Ay Que solo nos queda a 2 Joder Pechito No 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 Dos mochilas Wow Venga La última La última La última La última Ay Casi Bien 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 Ni tan mal Saliste ganando No No cojas nada No 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 Madre Madre mía Gente Yo Hola Si Lo que pasa que quiere hacer cosas Sabes Pero bueno Vale Da igual Lo aprendí ya Venga Vamos a ver Sí porque lo voy a dar al hombre este Y es suficiente Mañana continuamos Espera 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 Que falta hacer torsientes Vale Sector sientes también hay más Y ya hoy Lo abrimos todo Gente Ya Yo no voy a estar esperando otro día Y no quiere ser yo De verdad Hola Yo no podía más el inventario Yo sé que tengo mochila Tengo mochila de gatito Una gatito Ah porque tenía eso aquí wey Se me ha olvidado Venga vamos a aprenderlo Y la botella así Es muy importante Oh Que chula A ver esta Vale La guirilla Está bien La rollo Sí Vale Después esta que tenía Ah vale Está guapísimo A ver la escopetilla A ver A ver la lanza que era Bueno No sabemos que daño hace Tampoco Vale El bate Oh pues mira Está guay Bate con panchos Está guay tío Bate con panchitos Y este no sé Que lo que se tiene Ahora Unboxing con Romy La de la play Guión bajo Muy importante El guión bajo Me pido de trabajar Para que Sí 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 Pues cosas como son Aprender Y decir Que sobran La gana La peseta Sí Eso es lo que iba a hacer El reanimador Lo usa Y tú dices Cuanto no Si entra Y salgo De este O algo Revive Ah Vale Este está repe Esto se hace Un 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 Ay De temporada Vale Voy a seguir cogiendo Hasta que me llene Y ya no voy a coger más Y luego entro en casa Vale A ver No sé coger este 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 Si Seguimos 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 Vaya Ya no Ya no hay más Ya no hay más Tendré que entrar En casa Entre un poco Vale De la Acá Era Otra Esta no Esta tampoco Es de esta red Pero también Vale A ver este Oh mira De esta Al mango Vale De esta Son dos Lo sabemos Con hueso Máximo Muchísimas gracias Por el host Grande Máximo Con la mirada Papá Con la mirada Máximo Oye Antes Cuando ustedes Hicieron En el host Les salió También eso Ah vale Porque es que No me había dado cuenta Vale De este que era Ah vale Aquí está Cinco Puedo coger Five Cinco Qué prisa Qué prisa Acabo de empezar Tenemos Sin prisa Vale Esta Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Cinco Si no están Rep Bien Y tú Máximo Qué tal Pues bien Bien Máximo No Muchísimas Bien Y tal Ahora me la pongo Me la pongo A ver Este que tenía La host Oh Me encanta Me encanta Esta Me encanta Y este Es decir Que las apariencias De las multiplicaciones La verdad Que si Se la curan Demasiado Oh Me gusta Lo malo es que es eso Que tiene que ser Una modificación Ya Hola Cin Martín Muchísimas gracias por pasarte Qué tal estás Qué tal todo Hola Cin Martín Mientras Tranquilo Estuvieron haciendo compras De plano No No que va Es que resulta Que No sé Creo que habrá algún evento O algo Y He abierto las de Y me han salido Estas cosas Vale Porque soy afiliada Y Y Y Y claro En vez de abrirlo Pues fuera de cámara Pues preferí abrirlo aquí La verdad Hola Hola Hijo mío Calla Ya Vale Me quedan Cuatro huequitos Puedo seguir cogiendo La cosa es que Están repes Que ahí ya No te sé decir Yo Están repes Vale Este Este no creo Dos Tres Ya me cogí uno Que estaba repe Pero bueno No pasa nada Esto Pocas palabras Kefir Está De Regatón Regatón Ah Está de Regatón Perdón 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 No has ganas de De bailar Perdón Regalón Guasolino Muy buenas Kevin ¿Qué tal? Gracias por pasarte Que vale Kefir ¿Sí? ¿Verdad? A ver No estás enterado Que sí Ya la borro Coño Ya la borrala A ver Venga La UCI Bueno No he puta idea No acuerdo ¿Qué era esto? Ah Y este No vale ¿Qué coño tiene Mira en un arco? A ver Bueno Mira Sí Me tuve de ahí Y esta Vale Con láser Y bueno Vamos a seguir Joder Dentro de un poco Ya me voy a quedar sin espacio Ah Pues Todavía me he quedado Bastante Y cuatro No Ah Ah Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Gracias La UCI Es la que más me gusta La UCI Sí La Ventura Es la que más me gusta Me gusta Ya está Ya está Refe Vale ¿Qué hueco? Una mica Corollo Y una danza ¿Me imagino? Pues Yo me imagino ¿Sabes? Ya está Me lo imagino Fíjate Cuanto nos queda Bueno nos queda un montón Vamos a tener que entrar en casa Gente Y dejar cosas Ya vamos a tener que entrar en casa Le apaso de seguir Vale Bien Vamos a ir entrando Va a gust la cosa Directo sacando a plano del buzón Sí Sí al parecer Sí Básicamente Sacando a plano del buzón Y Y sacando armas Bueno Bueno nada Las armas las voy a dejar en el buzón Supuestamente La mod morada de la lanza Hace que la puedas lanzar Y hacer un daño de 50 Pues está No pasa muy bien Ahora decían Tuvimos un error Y enviamos cosas Que no debíamos Por favor No las haga Disculpa No No Yo no tengo nada En mi buzón ¿Vale? Pero aún no ¿Qué? Si yo no juego Si yo ni juego a las de Las de ¿Qué juegos es? Yo no sé lo que es eso Las de A ver ¿Dónde? Posiblemente ¿Dónde tenga yo? Aquí Ahí mismo Ahí Bueno, es verdad Sí, claro Ah, no se pueden Vale ¿Qué mierda? Joder Voy a ocupar Espacio A ver En verdad No lo necesito Verdad Solamente como dice Máximo Para hacer un Bunker Pero para El Bunker Por ejemplo No creo que Haga falta Deja los que te quedan Bueno Una caja Sí, eso iba a ser Ah, espérate Es que yo Normalmente Los planos No los tengo Porque Se los he dado A este hombre Así que No sabía decirte Si No Es que No tengo caja vacía Tendré que crear uno Pero tampoco Porque en realidad Voy a ir ya Al El señor Sí, pero por un momento Es para coger Con esto Vale A ver si me caen aquí Sí, me caen Vale Perfecto Y vamos a coger Una mochila militar Redonda mochilita Sí Ay, ¿dónde era? Creo que la tengo aquí No, no Porque yo tengo una aquí ¿Sabes? Oh, no ¿Dónde está? Ya, ya Es que estaba pensando Aquí no Estaba pensando Si ya tengo Que aquí no Coño Aquí Gracias Equipar Ahora sí Ya se quitó Claro Se quitó automática Vale Ahora sí Ahora sí Que podemos coger todas las cosas Ojo Que pena Que necesita la modificación Todavía ¿Sabes? Porque estaría guay Vale Vamos a coger todos los planitos Y ya nos vamos Yo creo que con lo que tenemos encima Gente Podemos irnos al mochilita Sinceramente Yo creo que no me hace falta Comprar A ver Esta Vale El mochilita Sí Es verdad Me falta Y esa Porque no salió nada ¿Qué tal? Esta que es morada Qué bonita Está muy bonita Muy bonita Muy bonita Bueno Las también Las de roja De a poco salió Y esta Guau Está guapa Yo creo que me voy a currar Algunas de esos De cuerpo a cuerpo También sabes Porque no No tengo Solo tengo una lanza Y es súper putre Vale Vale Sí ¿Verdad? Vale ¿Dónde había puesto todo? Aquí Lo primordial sería Podría hacer ese amor Del mochete Que lo digo Que es genial Además creo que pide el mochete Y igual Podrías utilizar Los mochetes De la fuerte En el favor No sé si lo seguirás En el favor Vale Espérate Vamos a Me voy a dejar morir No sé qué hago Con tus botiquines Enzima ¿Vos te ha gustado ¿Vos te ha gustado? ¿Vos te ha gustado? ¿Vos te ha gustado? No A ver Romila de la Play Es afiliada Guión bajo De Kefi ¿Vale? Entonces esto se lo dan A los afiliados Imagínense Lo que le dan A los partners A los partners Le compran una casa En la parte del mundo Que yo le he visto No me acuerdo Si esta no la han dado No Pero vete directamente El machete Ah El machete Vale Este Bueno Tengo Si Piden 3 machetes Yo creo Que tenga Algunos gastados Seguramente Y después Tenemos este Que nos piden 10 machetes O dos De la habilidad De entrar De Oh Oh Que bueno Tío Ese no es Ya ya No no Que no era el de arriba Ah Si si Y esto que es Ah Para Durabilidad Vale Y este Daño y durabilidad Ya Vale pues Este que sale con una estrellita Y todo Yo creo que este Estaría bien hacerlo O sea Reunir Esto y esto Para hacerla Estaría súper bien De este Y ¿Lo tienes? ¿O te lo tienes? Fala Tenía que mirarlo A ver Ah Pedía tampoco 8 de carbono Guau Poco Yo no sé Si tengo Después De este Tenemos Este Ah Pero tiene Menos daño Tal No Y después Este Teníamos Esto De aquí Pero tiene Menos velocidad Te da Durabilidad Piden Cuatro de esto Que no sé Si tenga No creo Pero bueno No es tan cara En lo que son Placas Y tres Me sobran De esto En verdad Podría hacerlo Dicen que Dicen que Haga primero La hoja De este Pobre De mango De cazador Esta no es Y el mango De cazador Este No Este Vale Vale pues Entonces Vamos a hacer el mango Primero Si Bueno Espérate Es que Esto te va a decir Me cago Digamos Que Me pedían Esto Un huevo ¿Verdad? Ocho Cinco Seis Siete Y ocho Venga Y después Tengo 16 Vale Vamos a darle Los 16 Y ahora que si Espérate Antes de seguir Cogiendo cosas A ver A ver A ver A ver ¿Empezamos por el mango O por la hoja? Por el mango Por la hoja No, dale Venga Por el mango Y no Eh No pedían De esto Pues 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 todo eso Lo estoy aquí Mejor Tengo más Vale Entonces Mega sabana Joder Tornillos No tengo Muy pocos Quiero decir Así que Yo Que rápido Que le da la vida Aquí tengo dos Hostia ¿Veinte días Sin morir? Hostia Tanto tiempo Pues se morir Que son mías Pero que son mías Me da igual ¿Eh? Me da igual Ya lo sé que te da algo A ver Tengo esto Tengo esto Tengo esto Tengo esto Tengo todo A ver A ver Si tengo algo Aquí no Tengo poco Uno Toma ya ¿Cuánto es cierto? ¿Plástico pedido? Si Pero mucho Pero mucho Tengo como 160 O Como de Pupí Lo cojamos todo Lo cojamos todo Lo cojamos todo Vale Tres tío Tres tío Tres tío también Tres tío Tres tío Tres tío Seguro Vale ¿Cómo va el Bioshock Infinity? A ver A ver ¿Qué te queda? A ver A ver A ver A ver A ver Al final no tenían plástico Tres Cuatro Cinco Seis Siete Por uno Y después Debe ser Buena No pero mira Pero no Pero para el mango Si Pero es que el mango No lo voy a hacer ahora ¿Pero lo delante? Ah bueno No sé Ay Armas Armas gastadas Armas gastadas Pues mira Aquí No Este ya saben Pásate por el canal Y bloqueen el Ah Y el te pasa Otra hora mismo Dándole cañita Al baño Aquí Tampoco ¿Pero qué te pasa A ti ahora? Ah que se traba Eh Puede Que tenga Yo aquí Pues Es que aquí Solo tengo Armas de fuego Gastadas Que si si Pero no tengo Joder tío Putos controles De mierda Vale A ver A ver A ver A ver A ver Mira Aquí Le vamos a dar Eh Aquí Nos queda Uno Esto Seguramente Lo tenga En el búnker Vale Aquí no tengo Armas de Cuerpo Cuerpo Gastada Aquí son 36 Se va a montar Todo Necesitas Tres Y tornillos De eso Tornillos No Clavos A mí se puede Vale Y esto Ya puede montarlo 24 En realidad Vale Y necesitamos También Todo Todo esto Vale Pues ni tan mal ¿Ya te hemos sobrado algo? Sí Plástico Bueno Que Nos vemos Tranquilo Nosotros no miramos Bueno Que Muchas gracias Por pasarte Vete tranquilo Que Nosotros no miramos Mira No te rías Joder Que le pasa esta mierda No con serio Se rió de su Maestro y edad Aquí Ah Vale Me llevo curaciones No te ve más Falta Me llevo Armas Cuerpo Cuerpo Seguramente Porque Es decir Me va a hacer falta Y un montón Porque creo que No tenga ninguna Así que me llevo ¿Qué? Pero para Gastar Así Talas Solo Ahí Y Comida Y eso Yo creo que No me va a hacer falta Pero Del tío este Ay Joder Esto cuando nada Gana Tío ¿Dónde está este hombre? Señor Aquí Hola A ver Experienciado A ver Bien Vaya A ver Que es que Me gusta A ver Aquí tenemos una Que Bueno Bueno Dos cositas Que también Se caducan Vale Hay 24 días Vale Pues la vamos a coger ya Y vamos a empezar Por el pack De saqueador Que tiene una pintilla Vale Vamos a ver Otro tiene como sangre Abre todo Abre todo Voy A ver A ver A ver A ver Nos pueden dar Escopeta casera Te puedes fiar De que no te explotará En las manos Fusil casero La precisión y la velocidad De disporno No son los puntos Fuertes de esta arma ¿Entonces? Tira piedra A ver A casi HK416 Este fiable fusil Te ayudará A salir de las situaciones Más peliagudas Bueno Daño 11 A poco Bueno Primero Y Pues estas cositas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver Estuvo cerca Anduvo cerca Bueno Botas de seguro Y nada más Es que Me juro que quieras Que me hagan solamente Bueno Ahora me va a dar esto Seguro 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 Ya verás Que está calentando Toma Toma ya Una escopeta Siguiente Pantalones Bueno Bueno Con calma Con calma Pantalones 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 Otra camiseta Venga Vale Venga Vámonos Toma ya Para Monkey Dice Los cojones Se lo va a regalar A Monkey Dice Venga Nos quedan Tres 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 Cajitas Tres 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 Quiero dormir Que si le sale otra Se la regala Monkey Dice También A ver Venga 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 Igualmente Se la va a regalar Dice Yo lo cuide Mierda Bueno Bueno Dos de tres Ni tan mal Voy a patentar El ni tan mal Lo uso para todos Ni tan mal Oye Me ha matado 45 millones Ni tan mal Ni tan mal Gente Oye pues Si Ahora habrá que buscarle hueco a esto Pues si Si la verdad que si Y abrimos Pack de exploración Que nos pueden dar Ojo Revolver viejo Con disparo la pierna Bueno 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 Esto Escudo pesado Y escopeta recortada Golpe de escudo Bueno Vale Venga No Puedo comprar Y la MP5K Un rifle ligero Con alta cadencia De tiro Bueno Venga Empezamos a abrir Los que nos tocará Yo creo que nos va a tocar Esta misma Ya ves Los pantalones Y los pantalones Los pantalones Seguro que querían que estuviéramos abriaditos Y la ballesta Y uy Bueno Buena ballesta Bueno Bueno Solo nos interesa Los abajo 20 ¿Ves? Parito Mierda Parito Los cojones Zapatos No Bueno ¿Puedes? Los pantalones ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Niii! Mierda Joder Que nos quedan 5 Señor Nos quedan 5 Por favor Por favor Por favor ¡Niii! Casi Joder Quiere que vayamos abrigados Está ya Está ya ¡Niii! Que nos quedan 3 3 En las 3 Tiene que salir las 3 Sale en las 2 En las 2 Por favor Por favor Por favor Por favor Concentración ¡Puta! Es que no Es en esta Concentración He dicho ¿Vale? Mira, mira, mira 1 ¿Vale? 1 ¡Toma! Joder, tío ¿Por qué eres el hijo de puta? Joder La última Míramo a mí Míramo a mí ¿Vale? No vale Mira por ahí Venga Venga A ver Voy a dar aquí Sí Solo tienes que confiar O sea Yo voy a poner cara de duro Y tú sabrás Si le ha tocado algo No Más que nada Vamos a estar oyendo Están bien pedidos Ah ¿Se oye el bling bling? Claro Me da puta mierda Bueno, pero Porque está sucia la casa A ver En realidad Lo mejor que nos podía tocar Era esta ¿Vale? Y es súper difícil Están bien pedidos Están bien pedidos Pero es porque la casa Está sucia Bueno Si la casa estuviera limpia No pasaría Bueno gente Bueno gente Yo creo que ni tan mal ¿No? Tenemos 30 días En 30 días En 30 días Yo cojo esta mierda ¿Vale? Lo prometo gente Prometo que no voy a A quedarme O sea No se me van a quedar Las cosas ahí Tengo algo encima Bueno Ni tan mal Ni tan mal Bueno Lo dejamos ahí Eso es lo que más me duele Perder ¿Vale? Está tensa la situación La mochila Mitila Duele bastante Vale Entonces Ya hemos venido Ya nos podemos ir Porque tampoco veo Que haya cambiado mucho esto Así que Bueno Espérate ¡Oh tía! ¿Y todo esto? Hasta vuelo a las raciones Ah que no No la ven Pero tengo 515 raciones Espero no volver a equivocar No 115 515 ¿Vale? Perdón No sé contar 115 raciones Yo solo espero Por favor No voy a equivocarme Y cuando empiece a alguien No darla Cancelar Que no es cancelar Es raciones ¿Vale? Por favor Sí Bueno Fue muy epic Bueno No vamos al búnker Ya hemos abierto todo Pero vamos al búnker Dios ya ¡Cancela! ¡Cancela! ¡Ay mierda! Pague tus raciones Pague el fin Me regala Mi primera ración Y ¡Bum! Toda va Mati ¡Hala de mierda! Cabrón Bueno ¡Hola Jesús! ¿Qué tal está? ¡Hola Jesús! ¡Gracias por pasarte! ¡Pasarte! ¡Muy bien! En este momento Romy Sintió el verdadero terror Romy sintió el verdadero terror ¡Muy bien! ¿Vamos a ver? Un mallete Bueno No, no Si yo tengo mallete Si yo mallete tengo La malletadora Nada en paz anda ¿Qué es lo que tengo? Mallete Justo lo que no tengo ¿Cuánto es? Uno Uno de agua Sí señor Vale Mallete Mírate los malletes Mírate, mírate, mírate ¡Cállate! Vale Voy a llamarme Esto Esto Porque no quiero sufrir ¿Vale? Disculpe Me llamaron Justo por el trabajo ¡Uy! Buenas cosas De la casa De este Nada Bueno Si Una escopeta Y Una escopeta Y un No me acuerdo Que era lo otro También También Y un ¡Va! Una de malletes Que tiene aquí en el buque Tiene todos los malletes Se le salen los malletes Cállate Pues salida Machete va Te dice un pequeño obsequio en YouTube Hola Muy bien ¿Cómo que un pequeño obsequio, Jesús? Un obsequio ¿A qué te refieres? Miraré después Porque no La verdad que no ha entrado Hostia, la verdad que volví un vídeo Y se me ha olvidado Pero No lo he visto Pero muchísimas gracias Igualmente Luego cuando lo mire Pues te comentaré Porque no ha entrado Sinceramente A ver ¿Qué iba a hacer? Ah coño Coge las armas, tío ¿Qué? ¿Se ha pesado? Mira Me va a coger una planqueta Vale ¿Y el palo de gorro? Macacón Muchísimas gracias por estar viéndonos Tienes malletes hasta para borrar Tienes malletes hasta para borrar Les voy a pegar dos hostiaos Tienes tantos malletes Que les hace la modificación A todos los del club Y les sobra Y les sobra Bueno Bueno La malletes Le llaman la mallete Bueno Bueno El código, por favor El código, por favor No me voy a decir Tienes más malletes ¿Dios? ¿Cuánto es tu mallete? 9 8 y 9 A ver los malletes ¡Guau, mi madre! Estos malletes Callo del búnker Por favor Por favor Que se me ha olvidado La señal de los malletes Yo dije que a lo mejor estaban Yo nunca dije Tengo malletes Vale Nunca Jamás Pero una de malletes Ah, el término El término puso Era este De que estar aquí El otro lo que hace Para leerlo El otro lo que hace Para leerlo Mira, mira, mira Mira, 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 mira Como las personas mayores Como las personas mayores Mira, mira Aquí vale 9, 7, 5, 7, 9 9, 7, 5 No 9, 7, 5, 7, 9 9, 7, 5, 7, 9 Hace tiempo Que no me meto aquí Y entonces Obviamente La señora de los malletes Callece, güey Se van a tener que pegar Ahora no banea Ahora ella te pega un malletazo ¿Cuál es el sol? Ay, güey Tienen que pegar Hostia, mira ¿Para el mallete? No Con estos puñitos Con esos mini puñitos Bueno A ver Venga Ay, ¿qué te pasao? Ah, claro Este Este Es con Es con Es con Es con Vale Vuelva de agua Vale, a ver Habla directamente 12 horas 12 horas Ya no te he hecho 12 horas 12 horas 12 horas Juntos Los dos y peguen Perdón ¿Cómo se? No, ahora es ahí Que no Que no ha abierto Que es este Anormal Que se ha quedado Entrabao ¿Qué haces, tío? Hola Gracias Por hacerme caso Mira, me habla por su parte ¡Suska! Ah, mira pues Me da cositis Me da cositis Y tal Es aquí Dios, muévete Gracias Hola Buenos días No, eso no No, eso no No es aquí, señor Aquí, aquí, aquí Quédate, izquierda O sea, derecha Aquí Aquí Oh, mira, me quedaba uno solo Espera Bien Coja Y te damos Eso se me podía dar, la verdad Ah, si, si no Nos echaban repes Toma Esa da uno nada más No, no, nadie Por eso Bueno, vamos a hacer esto Hay que hacer mejor ¡Guau! 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 Es verdad Vale, ya Con lo que me queda Pues mira, toma Oye, pues tenemos Muy buenas, Mariam Comando a seguir para Mariam Por favor ¡Hola, hermana! ¿Qué tal está? Esto hay que abrirlo, gente ¿Lo abre? Comando a seguir para Mariam Por favor Lo he abierto Lo he abierto Pero, ¿por qué lo abre? ¡No! Que no Que se lo tenías que poner En el otro lado Para la mierda Estas capitas Esto es Ya, yo digo mentira Si allí no ponía nada de eso Vale Vamos a ver cuál es ¡Guau! No sabemos cuál Un mango Este es ¡Guau! Un mango, coño Este ¡Guau! Que no grite ¿Que no grite yo? ¡Sí! Que no Oye Vale, pues mira Por lo menos no son repes, tío Tengo un poco más de mesa ¿Y qué, qué hago? Vale ¿Y un poquito más de este venido? Este pongo por aquí Este pongo por aquí Este pongo por aquí Según mi conveniencia Vale Vale Olvídate De que consiga esto Adiós, señor Mire, yo lo demás no lo tengo Lo demás yo no lo tengo, señor Bueno, adiós Eh, bueno No A ver 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 Por supuesto Yo discuto Que me parece muy fuerte Me parece muy fuerte ¿Sabes? Así Yo nunca grito Yo nunca grito Jamás 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 Fíjate si grita Que la barra esa Yo no la he vuelto a ver Jamás 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 la he visto en verde Jamás Vale Pero que te pueden dar cosas Ay, pesado Antonia Si es que te puede dar cosas Pero que me ha dado Una puta mierda Una puta mierda No te puede dar Una puta mierda Me ha dado Pero aquí sí Mi hermano sabe Que hay que dar Claro que no, hombre Es que Por favor ¿Qué? Tú sabes que Te faltaba el martillo ¿Qué hice? Tú sabes que Este ruido Que estaba haciendo Yo jamás lo oía Por culpa del puta móvil El Tocu Tocu Yo no sabía Que existía ese ruido Yo no lo sabía Gente ¿Qué? Quiero un pisco Aquí del aire Mira que bien Quítese ese pisco de galleta Galleta Venga para acá A ver Piso tres gente Directamente ¿Qué quieres? ¿Has con el pisco de galleta? ¿Está rico? Bueno Así me ha gustado Guita ¿Qué es eso? Oli Hola Niachul ¿Qué tal está? ¿Qué es pasarte? No brinda Muy buenas Niachul Hola Niachul Al final Te pego Sí A ver Venir por aquí Tenemos que agacharnos Y bueno Me voy a poner esto Ahí está Eh ¡Papa! ¡Papa! No es ¡Papa! Espera ver ¡Ah! ¿Qué te puedo decir? Casi pincha En el ordenador del vecino Hostia Mira porque me han quitado la camiseta Porque estaba ya Hostia ¿Cómo va todo guapo? Pues Va que los pocos Sin gritar al parecer Ay este hombre wey Mentero Pues bien bien Va bien ¿Y tú qué tal? ¿Borramos esto? Todo un poco a poquito No tienes el torso Madre mía Yo sé de alguien que le va a dar un instruz ahí cuando veas Con toda la ropa que tenías arriba y te traje una de eso Bueno Bueno Eso es malísimo En serio Trabajar es malísimo Para la salud A ver Un trabajo Ojo Se viene En la huevo Mata lentamente Correcto Ah Pinto Que ni venga malo No Alex A lo mejor le va a dar algo A lo mejor Yo no tienes que cambiar Uuuu Que grosso Sin miedo a Alex Como va Comando Comando Gente Nos manda una puta mierda Tío Esas cosas están para gastar Las puñadas Pues claro Pues claro Para el busca del bravo Que no vas ahí nunca O que vas ahí una vez nada más Bueno pues ya tendrás Exacto 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 De hecho Hice un Un tiktok Responde un comentario De alguien que me decía Pero como puedes usar Tantas armas Por mandar un frini Pues yo le he contestado En un tiktok Vale Vale A ver Venga Mandamos a ese señor Hola Las armas y armaduras Están para gastar No para tener ¿Para qué las quiero ir? ¿Para que coja un polvo tío? ¿Para que se me caduque? No Gracias No Oh no Comando Comando Buf, buh, buh, buh ¿Sabes lo que no me traje? A matar el freni A ver Hola el freni Hola el freni Hola el freni Hola el freni ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Yo creo que con una voy ¿Verdad? Vale Con una te da para matar Creo que hasta tres freni Así que no falla mucho Vale ¿Voy a comer un poquito? Creo Dos freni seguro Vale A ver Jome un poquito ¿No? Sí Sí, sí Siempre pote por encima Vale No me hago pis ni nada ¿No? ¿Verdad? Vamos a probar Matar al señor freni Con control Muy bien Feliz de estar aquí Nosotros felices De que estés aquí Pues sí Muchísimas gracias Por pasarte De verdad Ah Tó fácil Tó fácil Con mando es nivel fácil Hombre Joder puto Mira Se quedó agarrado Hola Estás intentando No ligar Uy Ay Se quedó Dios Que vaya fatiga Me entró Está intentando ligar Romney Se quedó así Afatigado Dice No desayuné esta mañana Señor Que me dieron Pa' comer ¿Tú? No, no Esta es la batería La batería La tubería Con el Con los otros No Pues si tienes Modificaciones Te tubería Ah Vale Pues solo tengo Dos Bueno Se tendré Muy buena Mari Les vamos a pasarte Hola Mari ¿Qué tal está? ¿Qué tal tú? Eh Sí, sí No te preocupes Con el de abajo Uy Ven aquí Venga Venga Mátalos a todos Por si acaso Van a estar preocupando No te preocupes Hombre Quieras o no Ahora me he quedado Sin ropa ¿Cómo andan bello? Pues bello ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bella Preciosa Hermosa Joder Me dejaron sin ropa Hace nada No mires Mari No mires Mari Por favor Quiereme Vale No, no mires Por fin Por fin Por favor ¿Qué suave Ni qué suave A ver ¿Quién viene ahora? ¿Qué ropa suave Ni qué ropa suave Ay, espérate No, yo sé quién viene Bien, bien, bien Bien, bien No sé ¿De qué nos estás hablando? No está cierto ¿Qué ropa suave Ni qué ropa suave ¿Qué ropa suave Ni qué ropa suave? Ah, está No ¿Se son ¿Cómo hubiera esto ir? Habladurías Yo no No sé De qué están hablando Muchas gracias Por el host Mari Gracias por el host Vale Hola, señor Patrusco para ti Gracias por el host Mariam Gane Es más cuñada Es más cuñada También Es más política Es más política Sí Sí Vale Comemos Quisiera matar Desde aquí Tengo inglés ¿Tú qué dices? ¿Por qué no? En verdad Sí En verdad Sí, tienes razón Truco de la pared Truco de la pared Truco de la pared Se viene Vale A ver A ver A ver si me sale ¿Vale? Se está viniendo Se está viniendo No se está viniendo No Ah, porque la había dado aquí Vale, vale ¿Vale? 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 No sé a quién le di Pero vale A ver Tengo que ir por aquí Luego te pegas arriba Aquí Rápido Vale A ver A ver gente Vamos a intentarlo ¿Vale? Es calcular Ay No Mierda He salido demasiado rápido Tengo una vez Tengo una vez Golpe Tengo una vez Golpe Tengo una vez Tengo una vez Tengo una vez Atrás 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 No, no sal Espérate Cúrate Y tienes que Hacerle que venga Un poquito más la puerta Vale Vale Hacerle un poquito más No sé que te ponga Es que con esto es difícil Ahora Tienes que Esto tienes que hacer Sin moverte Un mundo Va Pero con esto es difícil El timing Tienes que 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 No, no puedo Tío Es dificilísimo Porque esta mierda Va demasiado Acelerada Con estos dos No Porque no tengo Curación Y además Quiero cargar esto Más bien O sea Quiero intentarlo Mejor Voy intentarlo con esto Intentarlo con el ratón Gente A ver Pues porque Como lo hago A ver Es con este Vale Hostia Hostia A ver No que va Que va Yo con la izquierda Soy pésima Con la izquierda Soy pésima Gente Deja 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 el Arrimando ahí Y le da Te mueves Ay Pum Ay no No le he dado No le he dado Salud Joder es que Me dan ellos a mi Tío Ah Mierda 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 Me mata, 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 me mata Wow, menos mal Sí, pero espérate, porque me estoy quedando sin comida Mierda, me estoy quedando sin comida No me fío Nada, paso Paso, no me voy a salir, tío Eso no hay que hacer Espera a que golpee Casi, más rápido Espera a que golpee Lo hiciste, lo único que le faltó es volver Ya, sí Es jodido, tío, es muy jodido No tan mal, no tan mal, vale Un golpe le diste tú con la cabeza Sí, qué bien Vale Vamos, esto para ti no es nada Vale, estos dos No No Bueno, por acaso Joder, no me da nadita No sabes que es nadita, pues nadita Eh, vale Sí Pero espérate, estoy pensando Que es que, ¿cómo hago para que solo me venga el otro? No, eh, ¿quién? ¿El Freddy? No, no, el Freddy no No, no, no Vale Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda ¿Pero eso de aquí? No, me da Es complicado Es complicado porque Esto se mueve mucho Al final me voy a morir Nada pasa Me pego y ya está por aquí Se me ha quitado el puto El puto gorro tío Mira esto como se quedó aquí Ah, me tengo que jugar Se me va a agarrar la mano Se que como que dicen, dios no puedo Me cojo el freni Y me reviento Muchísimas gracias Y a Med Burak Por hacerte el romplayer Bienvenido, bienvenida Hostia Muchísimas gracias Se lo tienes muy despedado Y lejos del marco Pero es que es jodido con esto Tío, con el Justy En serio No es coño Es super jodidísimo Ay no, mierda Las necesitas abajo Ahora Dale No, no, no Ande pa'ca Con mi mochila de gatito Con mi mochila de gatito Ah, tú no tienes ninguna Jodete el freni Toma ya Tienes la muerte Tienes la muerte, yo tengo una mochila de gatito Yo también De que? De que no hay nada Si, pero ahí no me hace falta porque eso no me da nada A ver Pero este si te manda A ver Uy Ahí está la gracia Ahí está la gracia Ahí está la gracia Vale, perfecto Fácil Dos, vale Perfecto Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal se va a llamar Ni tan mal Ni tan mal Bueno Es lo único Es lo único Es lo único que cogería Precisamente Jopé Cuánto llevamos? Ostia Yo quiero hacer lo otro Eh Pues este va a ser un punto primero Terminando Tu crees? Ya, y este era el otro juego Osea Al otro partido Y dejalo aquí Fá, no, porque quería terminarlo Este es el piso El solo hoy va a ser esto Hola Vizcarra, gracias por el host Gente por favor, comando a seguir para el señor Vizcarra Por favore, por favore Que tal Vizcarra? Voy a ponerme esto y esto Porque seguro esto me va a dar matarita Que flipas Pero Ay no, no, espérate Voy a poner esta Voy a poner esto Vale No he consumido nada Vale Muchas gracias Quiero terminarlo Este sí que es verdad que no me va a dejar Entonces me olvido Pero bueno No hay Hombre, menos mal Me das algo Oye Bien Ay Bien, bien ¿Y tú qué tal? Ay Es que calor Me está entrando Oh, comida Mira No tiene nada la gracia, es la obligación de poderador Como buen mod Ay No creo, porque estaba a la mitad cuando empecé con esto No sé yo No sé yo Voy a ponerme esto Tengo que Curarme y tal Voy a dejarlo de las habitaciones Hoy caemos, pues mira, estamos haciendo el bunker alfa porque hemos abierto cajitas, ¿vale? De evento Y hemos abierto cajitas aquí Y en el sector 7 Entonces ya para lo que queda, vamos a terminar el piso 3 Y si me queda tiempo, me paso al experimento 0 Al experimento 0 Vale A ver si tengo tiempo Esta gente es un poquito, ¿sabes? A ver, tengo la autocuración, entonces no me... Me va a molestar yo Hola ¡Adiós! 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 ¡No me peguen, por favor! No Bueno, sí Bueno, no Aquí, tú y yo Uno para uno, si cabe ser Aquí, tú y yo Autocuración, menos mal Autocuración bendita Te quiero, bendita Me asomo Me asomo, pero no, vale Que me da vergüenza Mira, toma ya Un amarillo Eso Estaba pensando en otra cosa Llevas 13 de rojo, si no me equivoco Estaba pensando, eh ¿De qué? No Vale, aquí hay otro Creo que no Vale, pues vamos a matar a este primero Venga, señor Hola Hola Tome Tome Me quita tanto porque no tengo la maldita gorra, tío Increíble Me quita 10 Bueno, no te creas Otro amarillo Otro amarillo Otro azul Al final te pedo Vale, vamos a coger Espera, espera, espera Si, eso también, si Vamos a coger otra glock Otra glock Porque Porque Ya, ya Vale Vale, quita Vale Venga, vamos allá Vale, déjalo por aquí Estoy en la... vale, estoy en la acabada Tú, 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 tú Señor Frenny ¡Hola, señor Frenny! ¡Hola, señor Frenny! ¿Qué tal, señor Frenny? ¡Hola, señor Frenny! Hola, señor Frenny ¿ le ha dicho ahora señor Frenny? Alma rota Pues mira, se me daba Si me daba Vamos para el frenotí que... ...te escondo Es que imagínate que un novio me iba a dar y yo me confío y la policia oh lo oigo, lo oigo, antes no oía esto gente llevas años sin oír al juego llevas años sin oír al juego pero para nada, en serio no es coño no es puta coño hola, bienvenido a mi tienda buenos días que tal esta usted, mire me llamo Robyplace y vengo a matarle usted me deja? ostia en serio murió al gato y me llamo a mi tienda que dices tío? pobrecito hola pues si, pobrecito tío, tiene que ser super duro de verdad de un gato oh mira toma ya, encima tengo esto pero ya estaría hola, vale oye, estaría ya haremos aquí miramos aquí primero a ver que tenemos lo mismo, se oye, se oye se oye yo también tengo hambre Marian vamos a comenzar de verdad hay que mirárselo a esto hola si, viene por usted pero, mmmm, cuando quiera no me voy a fuego mucho pues pero es que me gustan los señores frenos ¿tú no nos terminas cogiendo cariño? yo sí yo sí, fíjate tú tienes DS, creo que 20 ya ya terminaba cogiendo cariño 20 amarillos ¿también tienes hambre? jolines 20 amarillos 20 amarillos vale vale, perfecto vámonos vamos por aquí, vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a cambiar porque ya para lo que queda pues poca cosa queda en el convento pues a ver a ver por aquí teníamos una cajita que no hemos abierto todavía que hemos dejado aquí joder, es que ya bueno, aquí son la city media oh, 21 es que coges algún de pegamento no, no creo pegamento hay que girar, voy no quería coger pegamento, pero vale que no quiero el escupidor tóxico que no quiero el escupidor tóxico ¿cuántas horas son de diferencia? 5 contenta con marian creo que sí que son 5 diría yo que sí todavía me quedaste aún bien que sí que sí, que yo sé que me quieres mucho ven, a ver patín 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 se viene una molición de los hombres bien y te falta uno verde qué pena y uno y tres pues qué pena porque pensaba que hoy abriamos caja sinceramente muere, muere dios dios ¿qué me ha pasado? nos ha abierto la puerta nos ha abierto la puerta ah 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 bueno jesús después de respirar de nuevo muchas gracias por pasarte de verdad dios pero que me pasó puta puerta o sea te das cuenta que nunca me ha pasado y hoy me pasa a a a a a a Es el tío ¿La bolsa es abierta o no? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Me habrá! ¿Por qué justo te quedas en la puerta? ¿Te caes? Porque pensaba que no iba a pasar nada, tío Mira como me doy Es porque tampoco esto entra recto, ¿sabes? A un lado Joder Te quedan... Dos Vámonos Vale, ahora sí Sí, ¿tú crees? Sí, abre el lugar, abre el lugar ahí Sí, pero... Ay, coño Es que no sé, tío Ya, 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 pero es que no sé si cargármelo Porque es que no tengo ya vida Oye, bien, bien Yo no me quiero gastar esta, por si acaso Andesita A ver, no Vamos a darle ¿Qué ha puesto Mari? ¿Ah? ¿Este puta? Ahí, 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 ahí Ahí está One Yellow One Yellow Eso es un hielo... Bueno, y una verde Claro que nada Sí Pero tú viste como toré al Freddy Le di la vuelta en un rango muy pequeñito Sí, pero muy picante También, ya, sí Pero lo importante es como le toré, oye Un poco Ya está A ver, caja amarilla Abramos esta, a ver qué tal A ver, si da una verde, ya, una verde A ver Pues bien Uy Ah, pero pintura, pintura, pintura Pintura siempre es bienvenida, tío Sube, porque creo que al lado de la, esta De las cajas Te dejaste subir, subir No, el ascensor Ah Te dejaste en uno verde, ¿verdad? No, verde No, creí Eso es el ascensor Ah, que sube el ascensor Te estaba creyendo que era por aquí ¿Qué? Yo qué sé, porque pensé que Estaba diciendo que Me había dejado uno ¿Esto qué es? ¿Qué has hecho? ¿Yo? No, tú no, tipo él No sé qué coño fue lo que puso Te llegas, o sea, cuando lo fueron y te están siguiendo Te llegas Pues sí, es verdad Dios santo bendito, o sea La morición La morición total ¿Vale? Eh Posiblemente me dejara uno ¿En la papelera por si? No, no, no Pero yo lo cogí Eh, espérate, es que no se por qué coño Vamos a ver Voy a cogerme esta Para matar al otro que me queda A ver si con suerte este me da uno Y ya pude abrir la caja Creo, a ver, a lo mejor me equivoco No creo que me da nada. No, no, estoy a la orilla. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Para nada Mari, no es viernes. Ojalá lo fuera, pero no es viernes. No es viernes, no es viernes, es lunes. Por el Mari. Yo no quería quitarte la ilusión. Vale. 25, 17 y 19. Abrimos 25. Ah, pues... Esto, 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 esto y esto. Acá me llevo. Bueno, espérate, también me voy a llevar estas que son para donarlas. A ver, esto aquí. Esto aquí. Después... Aquí nada, aquí no voy a dejar nada. Ah, coño. Puedo control de mierda esto. Vale, el arma esta la dejamos aquí. Encima que tengo. Pues esto, y bueno, me voy a dejar esta puesta por si acaso. Si, ¿tú crees? Pues nada, voy a ver. La verdad es que este lunes... Ha sido largo. Ha sido un lunes intenso. Sí, la verdad es que sí, se ha notado bastante el cansancio y... No sé. Y todo. Se nota todo, que ha venido un fin de... Un fin de buenísimo. Un buen árbol. Un buen árbol. Todo lo pasa muy bien. Y yo... Vale. Nos quitamos la ropa. Nos quitamos la ropa. Porque vamos a abrir cajita, a ver que nos toque y... Vale. Vamos. Me estaba curando porque me estaba curando. ¿Tienes un visitante? ¿Qué? ¿Tienes un visitante? ¿Qué? ¿Qué es eso, gente? ¿Gente? ¿Qué es eso de que tienes un visitante? ¿Y por qué se ha curado sola? ¿Eh? ¿Alguien lo explica, porfa? ¿Qué? ¿Hola? No, no tenías que abrir toda la hora. Joder, si te tienes. Ah. Joder, vaya, susto, coño. Es verdad. Joder, tío. Qué susto. ¿Ya quiere ir? Digo, ya está. Y me acordaba de que había en casa. Vale. A ver, cajita amarilla. ¿Qué nos tocará? ¿Qué nos tocará? Bueno, bueno. No, te va a ver la misma mierda. Bueno, la rueda para reciclar. Tienes una de estas. Vamos a jugar todo. Mirá más armas. Que salía algo de visitante y me había acojonado. Porque digo, hola. ¿Esto qué es? Esto no se mueve. ¿Es de Olinox? Es un poco mierda, sí. Un poquito, vale. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Vale, pues ya estaría entonces lo que hemos conseguido. Yo ya. Para mí el búnker, ahora mismo, es hacerme el piso 3. Porque el piso 2 para mí es perder bastante. No sé ustedes, pero para mí lo es. Es una pérdida de armas y de todo. A ver, esto me lo llevo, esto me lo llevo, esto me lo llevo, esto me lo llevo, esto me lo llevo. Esto, con esto y esto. Vale, todo esto se me lo llevo. Ha valorado tu piso, gracias. Persona que ha valorado mi piso. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Pues aquí. Oh, lo ha valorado, pero no dice cómo. Hombre. Hombre. La ha dado like. Solo te puede dar a un like. Vale. Pues ya está. Nos quedan muy poquitos tickets, gente, para... Para la próxima. Uno y... trece. Sí, espérate. Esto... Para lo que te queda, pues... Te queda nada para subir. Mmm... ¿Qué hacemos? Es que lo que hice fue tan mal... Pues claro. Me da pena, pero... ¡Ay, su! ¡Ay, su! ¡Ay, su! ¡Ay, su! Pero lo dejo todo aquí, por dios. ¡Ay, su! ¡Maria Jose! Pues nada. Le va a dar a iniciar raid, no sé si... Se irá solamente directamente. Así que... Por si acaso... Nada, gente. Que muchísimas gracias a todos los que se han pasado hoy por aquí. De Ra. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Ya saben que el miércoles volvemos otra vez con el experimento cero por aquí. Y que... Disfruten del día. Y un besazo. ¡Chao! Suscríbete, suscríbete, dale like al vídeo, suscríbete, 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 dale like al video y suscríbete.